¿Qué tal queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Qué tal queridos atascados? Sean bienvenidos a Audio Testa, estamos en un nuevo vlog. Yo ahorita estoy afuera de una escuela porque vine a acompañar a mi sobrina a lo del examen, ya les había dicho en el video anterior. Y pues básicamente estamos por acá esperando un rato, se va a tardar como tres horas en salir, así es que ¿qué le vamos a hacer? Vamos a esperar aquí un rato, a ver si hacemos alguna otra cosa. Yo creo que voy a ir a una plaza que está aquí cerca, le tocó hacer el examen cerca de una escuela donde yo iba, entonces no hay bronca, sé más o menos a dónde ir y todo. Para divertirme un rato, ¿no? Ya por fin me dieron los teléfonos del hábitat de Pato. Hace rato que regresemos a la casa vamos a ver un poquito eso, a ver cómo lo ideamos. Yo creo que comeremos algo y después iremos por DJ Anubis. Voy a estar con él a las 7 porque se supone que es hora que vamos a empezar a grabar. Empecé el vlog tarde precisamente por eso, ya es tarde de hecho. Empecemos muy tarde ya el vlog porque pues tuve otras cosas que hacer, ya acomodé el lugar donde se graba y todo. Bueno, acomodar entre comillas, me falta poner varias cosas todo el día. En cierta forma ya está todo el escenario listo, ¿no? Para empezar a grabar. ¿No? Y pues aprovechando que estamos acá, también me acordé de cuando me tocó hacer examen, ¿no? Porque bueno, presenté el examen de la UNAM como tres veces y pues los de las prepas, ¿no? Y me acordé justamente de esa época en donde presentas un examen, ¿no? Es algo tan... no sé cómo explicarlo. Se siente... se vive en nervio, ¿no? Un nerviosismo, ¿no? De no saber qué onda con el examen, no saber dónde es, dónde te toca hacer el examen, ¿no? Es algo, pues, único que se vive, la verdad. Entonces, si tienes oportunidad de presentar examen, preséntalo y vas a ver que tal vez no sea la experiencia más divertida que tengas, pero pues es una experiencia más en la vida, ¿no? Un consejo que les puedo dar si presentan examen, así primordial. No vayan con nervios. Desafortunadamente el nervio siempre termina arruinando todo, ¿no? Entonces, siempre procuren, no sé, ir lo más tranquilos posible, lo más relajados. Estudien, porque es importante estudiar siempre, sobre todo para este tipo de exámenes, ¿no? Estudien. Y también otro consejo. Si van a presentar examen para lo que es la UNAM, durante la aplicación del examen no vayan al baño o no se salgan por X o Y razón. Porque luego los aplicadores lo que hacen es perforar o picar una de las respuestas y la lectora o la máquina que se pone a calificar los aciertos la detecta como mala. Y no solo detecta esa como mala, sino también detecta como mala la de arriba y la de abajo. Entonces, ahí ya le están quitando tres preguntas, ¿no? De igual manera, procuren ser de los... No sé, por eso, por ahí del número... Si en su grupo hay 20 personas, procuren ser por ahí del 6, ¿no? O sea, esto depende de la cantidad de alumnos que estén en el grupo. Va a ser el porcentaje, ¿no? O como de hacer por el 6, por entregar. Porque a los primeros normalmente lo que hacen es igual hacerles o estropearles el examen, ¿no? Esto nos dijo una vez un aplicador, un conocido que tenemos, que aplica exámenes, y esto lo hacen como método de filtro, o como modo filtro, ¿no? Para evitar tanta saturación, ¿no? Desafortunadamente, la entrada a las universidades aquí en México, pues, se satura, ¿no? Tienen una saturación enorme. Entonces, procuren no hacer ese tipo de cosas, ¿no? De salirse tan rápido o de, no sé, de... De estar saliendo al baño a cada rato o salir por cualquier cosa, ¿no? Porque, les digo, pueden picarles lo que son las respuestas, ¿no? Pues, bueno, un rato más que ya estemos por casa, este... Empezaremos con lo de Pato. Espero que nos dé tiempo. Si no, pues, yo creo que nada más vamos a ir con Diego y Luis y a ver qué... Para la de la grabación, ¿no? Pero ya lo verán ahorita que regresemos. Pues, bueno, queridos atascados, ya estamos aquí abajo de las instalaciones de Audio Testa. Estamos esperando nada más a ver si llega el señor Aysen. Si no, pues, vamos a tener que empezar sin él. Y, pues, si no llega, no van a tener su tan gustada sección de anime, ¿no? Pero, de antemano, quiero que sepan que no es culpa de la producción. Ni de nosotros, o sea, ¿no? Ni del promotor, ni nadie de ellos, ¿no? Ni del camarógrafo, ni el de luces, ¿no? Entonces, ¿netamente de quién es culpa? Pues, de... De Aysen, ¿por qué no? Pues, de Aysen. No, no llegó, Aysen. No. Como vieron en el clip anterior, andaba, pues, acá, güey. Ya sabes, misión. Misión lleva de tu sobrina al... ¿Cómo se llama esa madre? Al examen. Ya me dieron por fin las plantas de pato, ya les había dicho. Ya... Yo pensé que hoy me iba a dar tiempo, que iba a llegar temprano de donde fui. Pero no, no fue así. Llegué apenas hace rato. Comí, ya me lancé por este vato y... ¿No? Ya no se puede. No se pudo, ¿no? Hacer la maniobra que se tenía pensada. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es que el día de mañana, pues, voy a empezar con lo del hábitat y se los voy a documentar en el blog. El día de ayer no tuviera un blog, básicamente, porque, pues, no me dio... No me dio como que ganas de hacer nada, de grabar. No andaba como con ánimos. ¿No? Y no por... Ni nada, sino porque, pues, sencillamente... No me dio tiempo, ¿no? No había nada bueno ni interesante. Yo sé que debo de subir el blog aunque no esté interesante, pero, pues... Así la vida, ¿no? Entonces, también estamos esperando a mi hermano. ¿Ya? ¿Feliz? ¿Ok? Bueno, estamos esperando a mi hermano, que parece el que ya llegó, para empezar la grabación. A lo mejor va a salir con nosotros, todavía no sabemos. ¿Y sí? Ese es mi hermano. ¡Llegué, putas! ¡Qué pedo, raza! ¡Ven a su madre, culeras! ¡Ah, no! Es así. ¿Sí saben qué significa? ¡Dos pa'l chiquito! ¡Dos pa'l chiquito, putos! Pues, bueno... Ahorita que no hay claxas, putas, Dios mío. Entonces, este... Ahorita que estamos ya en el estudio, les grabaremos, ¿sale? Pues, bueno, queridos atascados, ya terminamos de hacer nuestra grabación. De hecho, ya se fueron. Ya se fue mi hermano, ya se fue el DJ Yanubis. Y, este... Pues, bueno, ahí se nunca llegó. ¿Qué? Porque andaron en Ecatepec. Y, pues, nosotros grabamos porque, pues... Queríamos darles videos, ¿no? Y que tuvieran videos antes de que se acabara, ¿no? El mes y eso, ¿no? De hecho, yo ahorita ya... Tengo por ahí preparada mi cama. Y, pues, bueno, así es como duermo. Pongo mi colchón en el piso. Extiendo mis cobijas, ¿no? Pongo mis almohadas para poder dormir al gusto y... Sin broncas. Y lo que pasa es que lo hago así porque... Al levantar el colchón yo gano demasiado espacio de aquel lado. ¿No? Al cuarto. Y, pues... Como me dedico a hacer reparaciones, me es útil, ¿no? Al hacer esto. ¿Ok? También quiero decirles que durante la grabación... Una de las sillas que tanto anduve pintando... ¡Chingua su madre! Falleció. Se llamaba. Mi hermano estaba sentado sobre ella y... Se descacorró. ¿No? Pero, bueno. Es parte de lo que pasa durante las grabaciones, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ok? Por el momento ha sido todo, ¿no? De este vlog. Espero les haya gustado. Espero no haya estado tan aburrido. ¿No? Y voy a tratar de hacer el vlog diario el día de mañana. Que, bueno. Más bien sería hoy al ratito. Porque ya son las cero horas. Vamos a hacer lo que es el hábitat de pato. Ya tengo ahí las plantas. Se las muestro. Esas son las dos plantitas que nos dieron. Ya tienen raíz. Ya tienen todo para poder este... Ponerlas, ¿no? En nuestra pecera. Lo que estoy temiendo es... Que a lo mejor no nos van a caber todas. ¿Ok? Todavía hay que poner nuestra super gravísima. Digo, super... Todavía hay que poner nuestra super grava. Y pues a ver qué onda, ¿no? Por otro lado, también estoy viendo el diseño que va a ser el próximo proyecto que tengo en mente, ¿no? Todo depende conforme me va yendo en el trabajo y todo eso. Que es la pecera para pato. Pienso poner una pecera. En donde voy a meter también peces. ¿No? Voy a hacer un pequeño bioma ahí. A ver cómo nos funciona. ¿Sale? Pero eso ya más adelante se los diré. El día de mañana tenemos lo de la pecera esta. Y pues a ver qué sale durante el día. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y nos vemos hasta la próxima, chaquetos. ¡Suscríbete al canal!